Ha llegado el momento que todos, todos estábamos, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Tienes que pagar la apuesta que perdiste. Y por eso te voy a dar, Pilar, lo siento mucho, el tartazo. No, Ángel, pero no, en la cara no, eh, que estoy estudiando. No, 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 no. Pues va a ser en la cara, colega, o sea que... Ángel, por fin uno, perdóname, en serio, piénsalo, piénsalo, si no pasa nada, porque no lo hagas. Soy tu amiga. No eres mi amiga, no te equivoques. Venga, no me tires esta tarta. No me tires esta tarta, no me tires esta tarta, por favor, por favor, por favor, que tengo que seguir con el programa y no voy a poner... Vale, 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 me has convencido, me has convencido. No te voy a tirar esta tarta. ¡Ay, bien! Te voy a tirar esta otra, que entre la tarta de verdad, que entre la tarta. No, no, Ángel, no, 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 es mentira, no me vas a tirar eso, no me vas a tirar eso, Ángel, no me vas a tirar eso. Pilar. No, mira, te están diciendo que no lo hagas. La Pilar, la mitad te cabe en la boca. Pilar, escúchame, callaros, callaros ya. ¡Oh! Cuando a mí me metían en hielo nadie decía no. Pilar, ¿estás seguro? Cállate, voy a... la mano sobre la mesa. A la de tres, a la de tres te va la cara, ¿vale? ¡Pilar, Pilar, va! A la de tres te va ir a la cara, ¿vale? Pilar. No. ¿Vale? A la de tres. No respires porque te entrarán ata por la nariz y morirás ahogada, ¿vale? A la de tres, ¿vale? Una, dos... Ni se te ocurra y sigue con el programa, anda. Venga, que ralentiza muchísimo. Ya me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo que si no te vas a pringar. Va, trae, anda. Está buena, ¿eh? ¿Sí? Pues toma más. Toma más. ¡Ay! ¿Ves? Fíjate, ahora sí estás guapa. Ahora que no se te ve. Pues no me queda mal, es como cuando me pongo la mascarilla de andar por casa, ¿eh? Está malísima, por cierto. Está mala de... Bueno... Ángel. Igual no es nada, ya se espuma de afeitar y estamos haciendo gilipollas aquí. Chupando esto. Yo te digo una cosa, yo creo que el próximo día podríamos hacer otra apuesta, ¿sabes? Porque seguramente gané yo. Sí, tiene pinta. Tienes pinta de ser bastante buena apuesta. Bueno, luego reparto. Venga. Bueno, love. Tienes pinta de ser bastante buena apuesta. V remove lo único cuando se te ve. Veis uno ueuu... Voy a usted y de a...